Todo tiene una razón suficiente Para hacer más bien que no ser Y todo tiene una razón suficiente también De por qué es así y no al revés Todo ello se sigue Del principio de contradicción Que es una ley de lo real No solo de la razón Por eso dame una razón suficiente Para amarte mujer Y dame una razón suficiente Para hacer más bien que no ser De por qué es así y no al revés Música Tente que tú cuidemos y tú se conoces Todo ello se sigue, nena, del principio de contradicción Y es una ley de lo real, no solo de la razón Por eso dame una razón suficiente Para amarte mujer Y dame una razón suficiente Para ser madre que no sé Para amarte mujer Para amarte mujer Para amarte mujer